Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richer ha sacudido el suroeste de China este lunes, concretamente la provincia de Sichuan, cerca de la una de la tarde hora local. Según afirman las autoridades de la autónoma tibetana de Garce, el temblor ha dejado por el momento 37 muertos y más de 30 heridos en Sichuan, otros 28 fallecidos en el condado de Ximian. El epicentro se ha situado ya a 39 kilómetros del condado de Ludin y se teme que haya réplicas en las próximas horas. El país ha activado ya el nivel 3 de emergencia y los equipos de rescate se están centrando en sacar a las personas que han quedado atrapadas bajo los escombros de los edificios. El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado ya monitorear las posibles réplicas del seísmo para poder proteger a los afectados. Recuerda que en 2008 ya hubo otro terremoto de magnitud, 7,9 en la misma región, que dejó ya más de 80.000 muertos. La destuvieron réplicas que se sintieron a 1.450 kilómetros de distancia.